Hola, soy Juan de Vuelveme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial y es hablar un poco del cubo de Rubik's. Hola, bienvenidos a Vuelveme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar un poco del cubo de Rubik's y la importancia en el canal. Lo primero que os voy a explicar es que yo soy fan del cubo de Rubik's y llevo haciéndolo años y lo tengo en el canal. Y la primera vez que lo puse aquí yo dije, ah, pues que me acompañe y voy a poner el color que más me represente a la fragancia, lo voy a poner detrás de mí cuando hablo. Entonces, muchos vídeos que vais a ver, lo voy a tener aquí y vais a ver el color que a mí me identifica con la fragancia. Entonces yo digo, ¿a qué me huele esta fragancia? ¿Me huele a rosa? ¿O me huele a noche? ¿O me huele a tarde? ¿O me huele a campo? Entonces, en función del olor, yo voy poniendo el color del cubo de Rubik's. Y luego, lo segundo es que muchas veces me preguntan si yo soy capaz de hacer el cubo de Rubik's. Y la verdad, pues, hombre, algo sí sé. Tampoco, o sea, desmontarlo lo sabe hacer todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a hacerlo así un poco rápido, lo vamos a desmontar rápido y aquí lo veis, está desmontado. Y lo voy a hacer para vosotros. Así que, al ataque. Y aquí lo tenemos hecho. Pues esto es el cubo de Rubik's y la importancia en huele a mucho. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo. Adiós, adiós. ¡Gracias!